Sí, exactamente muchacho, y por eso yo quiero recompensarlo, me cúpete la mano, sí, así, ay qué rico, ahora tráetela papi, qué puto fiel, vuelvo al trabajo, no Vincent déjalo así, yo no quiero ningún chicle, yo me voy a trabajar, ven papi, nadie nos va a ver, tú eres tan bueno que creo que te voy a dar dos bolitas, es que no quiero, si tú eres bueno conmigo, yo no soy contigo, la primera y la segunda, no se lo diga a nadie, después se pone celoso, Gracias. Gracias.